¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Raxx. En este vídeo os voy a enseñar cómo cargar los señuelos. La localización de los señuelos, los spawns de los bombalistas, todo. En primer lugar, os recomiendo haceros cifradores. No hace falta que llevéis, pero lo haréis mucho más rápido si vais con cifradores que si vais sin. Pero con un poco de práctica, sin cifrador se puede hacer también. Para localizar los señuelos tenéis que saber dónde están los campamentos Grenier. Voy a hacer un recorrido rápido, recogiéndolos para enseñaros dónde aparecen. Dependiendo del rol que llevéis, haréis una cosa u otra. Si vais DPS, cogeréis un señuelo, lo cargaréis e iréis directos al Eidolon, sin marearos más. Si vais con Trinity, pues haréis esto. Iréis cogiendo por los campamentos todos los señuelos y luego al final los cargaremos todos. Si aparece algún bombalista, podemos ir cargándolos, pero como no estoy respetando los spawns, lo más probable es que no aparezcan. Ahora, cuando termine y tenga todos los señuelos recogidos, os enseñaré un spawn que es prácticamente infinito, donde los podéis cargar tranquilamente en dos minutos. Y después os enseñaré cómo lo cargaría si fuera de DPS, cómo haría el 2 más 1 o, bueno, 2 más 2. Cuando tengamos todos, nos iremos a los cuernos que hay al principio, nada más salir a las llanuras de Cetus. Con 6 listos ya iríamos bien con Trinity. Y yo llegaría justo al final, cuando van a tumbarlo. Vamos a los cuernos y forzamos el spawn. Este spawn es muy fácil. Básicamente tenemos que entrar rápido, frenar en los cuernos, apuntar a estos puntos hacia la barrera o hacia los otros cuernos. Os marco con flechas donde aparecerían, porque pueden aparecer separados por el mapa. Y sería repetir lo mismo, nos acercamos rápido a los cuernos, frenamos y apuntamos. Esperamos a que spawnen, nos acercamos poco a poco, vamos, los matamos y repetimos. Así hasta que tengamos todos los señuelos cargados. Nos acercamos rápido, frenamos, apuntamos y cargamos. Ahora, como si fuéramos de DPS. El DPS tiene que cargar el primer señuelo. Para el spawn de los primeros bomba listas, del primer señuelo, nos ponemos a 150-140 metros de este campamento grenier. Hay quien se pone aquí un pin para marcar la distancia y no pasarse. Si nos acercamos un poco más de la cuenta, lo más probable es que aparezcan un poco más alejados de la zona. De igual forma que hemos hecho en los cuernos, nos acercamos poco a poco hasta que sale el spawn. Y vamos, lo hackeamos y lo cargamos. Para cargarlo necesitamos tres bomba listas. Lo más normal para cargarlo es hacer un 2 más 1. Ahora mismo esto sería un más 2 porque nos han aparecido dos bomba listas. Iríamos y en los pies del Eidolon aparecería uno. Y también podemos hacer el 2 más 2 que sería lo mismo. Venimos aquí, cargamos más 2 y apuntamos a los cuernos. Me he pasado, me he acercado demasiado. Habrán salido lejos o no habrán salido. Así que vamos a hacer el 2 más 1. Nos venimos aquí al Eidolon. Suelto a Espíritus Unairu y espero que aparezca. Una vez aparezca lo cargo bajo escudo y parto. Y el otro spawn que utilizo, así más rápido, por si hay alguien que se mete random y viene al mismo punto de spawn que yo. O si por ejemplo voy con Trinity y quiero cargarlo rápido porque no sé si lo van a cargar rápido porque entró random. Es en vez de ir a este campamento del izquierdo me voy al campamento de la derecha. Ahora, siempre que entremos, hacer salto bala e intentar no tocar las llanuras. Hacemos salto bala, abrimos Artwin en el aire, vamos hacia el campamento, nos colocamos a unos 160-150 metros. Como os he dicho, con pines esto es mucho más fácil porque ya veis la marca y vais directos a la marca y os esperáis ahí hasta que spawneen. Os acerquéis luego poco a poco, spawnean, vamos y lo cargamos. Si vais rompe escudos o jarro o por ejemplo y no cogéis señuelos y vais directos a la idolón, lo que podéis hacer es hacer el spawn de los cuernos para que así cuando alguien coge el señuelo ya vaya allí, apunte y ya tenga los bombalistas para cargarlo directo. Como no tengo marca voy a usar los cuernos de guía, voy a ir a los cuernos y me quedo así a unos 150-140 metros y ya lo cargo de uno. En principio, quedaros con este spawn y como veo que me ha dado tiempo a hacerlo bastante rápido, vamos a hacer un tridolon. Vamos a ir de DPS, voy a ir a por el primer señuelo. What the fuck, han cogido todos los señuelos. F, no sé si este señor lo han cogido, a ver si es que no ha aparecido, pero me extraña, creo que lo ha cogido ya. Lo malo es que no lo voy a poder cargar. Si lo ha cogido, este ya llevará el más 2, vamos que lo hará rápido. Luego el del spawn de la derecha, a ver, creo que también los han cogido todos. Voy a ir al de detrás de donde colocamos los fragmentos. Vale, se ha acercado, así que creo que no me van a spawnear tampoco bomba listas aquí. De todas formas, voy a cogerlo y os voy a enseñar, bueno, lo cargo ahí y cómo sería más o menos. Pues voy, lo cargo en el spawn este infinito del principio de los cuernos. Y cuando lo tenga cargado, pues voy al eidolon, dejo un irus y parto. Vale, he llegado, los tienen casi todos cargados. Voy a terminar de cargar el mío. Es necesario para anclar al eidolon y que no se vaya por el mapa. Y también para que no se regenere el escudo. Por eso debe llevarlo el DPS lo más rápido posible cargado. Luego para capturarlos, necesitaremos 2 para el Terralista, que es el primer eidolon. 3 para el Gandulista y 3 para el Hidrolista, que son el segundo y el tercero. ¿Vish? Energy's back. I advise falling back. 4 para el Hidrolista y 3 para el Hidrolista y 2 para el Hidrolista. Cuando tumbemos el idolón, yo siempre suelo ir a por uno o dos señuelos, porque suelen aparecer bombalistas y da tiempo a cargarlos, y evitas quedarte sin señuelos para el siguiente idolón. Tenemos tiempo de sobra para ir, cogerlo antes de que se levante, cargarlo, y si veis que hay muchos bombas y que hay algún señuelo por allí sin cargar, que no está donde están los bombas, pues podéis quedaros con bloqueo del mago y los aguantáis, se lo marcáis para que vaya a cargarlo rápido. Gracias por ver el video. Luego podéis coger también para cargar el señuelo que hay detrás de donde colocamos los fragmentos. Cuando tumban al gandulista o al hidrolista, podemos ir perfectamente, cogerlo, volver y cargarlo con los bombalistas que hay mientras están al suelo. Y si vemos que el spawn del idolón nos sale muy lejos, pues podemos hacer, cargamos este señuelo e intentamos hacer el 2 más 2, para llegar ya con el señuelo cargado. En resumen, hay muchos spawns, prácticamente si vais a un señuelo sin pisar las llanuras, tenéis que hacer al entrar salto bala y abrir las win en el aire. Vais rápido y os colocáis entre 160 y 150 metros del señuelo, lo más probable es que os salgan más 2. Y si entráis y ya está todo el equipo, es probable que os salga más 3, todo el equipo conectado. Quedaros con estos 2 spawns que os he dicho, de DPS, y luego si vais con Trinity, quedaros con el de los cuernos, que es prácticamente infinito. Ahí, infinito, ahí siempre que necesitéis bombalistas os vais a cansar. Y bueno, si vais Maburai y tenéis que cargar señuelos, yo siempre suelo hacerlo con la zao. Con el arcano exodia, lanzáis la zao y hay veces que no gastéis cargas de Maburai, así podéis ir cargándolo de mientras. O también podéis sacar al necramex, que tampoco os gasta cargas, y cargarlo con el necramex. Así vais con rapidez del vacío, vais al señuelo, lo cargáis con la zao o con el necramex, y luego vais y tenéis las cargas para partir el escudo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!